Este domingo 8 la luna en Leo está haciendo cuadratura a Urano en el signo de Tauro, entonces es muy impredecible para mis amigos de signo fijo, Tauro, Leo, Scorpio y Acuario, es un fin de semana bastante impredecible, errático, con muchas situaciones que lo sacan de la norma, que lo sacan de la raya, es así como que recibes primero la conjunción de solo Urano, recibes el rayo, la noticia inesperada, la noticia sorprendente, te cae el 20 de una situación, entonces ya con esa caída de 20 pues estás haciendo algo nuevo, algo diferente, saliéndote de la rutina y esta luna en Leo está haciendo cuadratura al sol en Tauro, hasta este domingo experimentamos el cuarto lunar creciente, hasta este domingo nos cae el 20 realmente de la fuerte sacudida con el eclipse de sol en Tauro que experimentamos hace una semana, hasta apenas este fin de semana nos está cayendo el 20, de aquello que se nubló en nuestra vida y comienza nuevo en la zona Tauro de nuestra vida. Yo te recomiendo que veas el video de la temporada Tauro donde hablamos específicamente del eclipse de sol en Tauro, la zona Tauro de tu vida, cómo se ilumina para cada signo solar, para que ustedes entiendan cómo la zona Tauro, esos asuntos de la zona Tauro están moviéndose, pues ve a ver el video de la temporada Tauro para que veas cómo se están moviendo cada uno de esos asuntos para cada signo solar o ascendente, ¿ok? Y pues bueno, así terminamos este domingo con el cuarto lunar creciente preparándonos para el siguiente eclipse de luna llena en Escorpio. Si el eclipse de sol en Tauro fue intenso para ti, temo decirte que el eclipse de luna llena en Escorpio va a ser más intenso. Los eclipses en Escorpio, principalmente una luna llena escorpiana, imagínate, nos va a traer una fuerte exfoliación emocional, nos va a hacer tocar con lo más duro de nosotros, hacer darle luz al inconsciente para sanarlo, dejar algo tóxico definitivamente en nuestra vida. Ya les estoy dando una untadita de lo que va a ser este eclipse de luna llena en Escorpio. ¿Por qué? Porque va a ser fuerte, intenso, apasionado, va a ser de mucha exfoliación, va a ser una muerte simbólica a nivel emocional. Prepárense, prepárense porque realmente va a estar intenso este eclipse lunar la siguiente semana, este 15 de mayo. Prepárense. ¿Cómo se pueden preparar emocionalmente? Escriban, escriban sus emociones. Vamos a sacar a partir de esta semana y la siguiente semana vamos a sacar muchas emociones reprimidas, enquistadas, nos vamos a sentir mal emocionalmente hablando. Muchas personas sensibles, sensibles vamos a entrar en depresión. Entonces escriban, expresen, vayan a terapia. Este es un buen momento para sacar todas sus heridas del pasado. ¿Ok? Y pues bueno, familia astrológica, así tenemos esta semana. Espero lo pasen de lo mejor. Acuérdense las ofertas para los signos. Para mis amigos de Tauro, Leo, Escorpio y Acuario, 40% de descuento en tu lectura de tránsitos planetarios y retorno solar. Es el servicio más completo para aprovechar los eclipses, guiarte a través de todos la información de los eclipses, los nodos en Tauro, Escorpio, cómo te va a afectar la entrada de Júpiter en Aries. Pues bueno, todas estas cuestiones están para ti. Te las digo en tu lectura de tránsitos y retorno solar al 40% de descuento. Para mis amigos de signo cardinal, cáncer, libra, capricorno y Aries, 30% de descuento en tu lectura de carta astral, kármica y psicológica. Para que entiendas tu personalidad, para que tengas una guía de conocimiento profundo acerca de tus puntos de oportunidad y de tus dones en esta vida. Y para mis amigos de signo fijo, si tú no quieres una lectura tan completa de tránsitos y retorno solar, tengo el 50% de descuento para ti en tu lectura de energía acuariana o lectura de eclipses, que es lo mismo. Está el 50% de descuento para que vayamos al punto a analizar los eclipses, los nodos, Urano en Tauro, Saturno en Acuario. Estos elementos los vemos específicamente en esta lectura para guiarte hacia el futuro en estas cuestiones de los eclipses 2022-2023. Está el 50% de descuento para ti, Tauro, Leo, Escorpio y Acuario, esta lectura de eclipses o lectura de energía acuariana. Aprovechen las ofertas porque, pues bueno, ya queda poco tiempo, ¿ok? Familia astrológica, que tengan excelente semana, que lo pasen de lo mejor. Cualquier duda, comentario, pues aquí me lo dejan en la cajita de descripciones o se comunican principalmente a mi WhatsApp o correo electrónico para cualquier duda de cómo adquirir los servicios. Pues les contesto personalmente por estas vías. Si te parece interesante este video, dale like a este video, suscríbete a mi canal, dale la campanita de notificaciones, comparte este video en tus redes sociales. Hacer estas cosas no te cuesta nada, es realmente gratis y me ayudas bastante a que esta familia astrológica siga creciendo y podamos beneficiarnos de esta maravillosa herramienta que es la astrología. Que tengan excelente semana. Nos vemos hasta la siguiente.